¡Hola! Soy Fer y espero que estén muy muy bien. Hoy les traigo un video un poquito diferente a los que hago siempre porque si vieron mi haul pasado y leyeron los comentarios me pidieron muchísimo, muchísimo un tutorial del maquillaje que traía puesto en ese video que se los dejo en la descripción y sí tengo ganas de hacerlo porque yo creo que es una de mis favoritos es un look con el que me siento súper bonita pero es muy natural y muy fácil de hacer, no sé, a mí me encanta pero ya sé que si hacía un tutorial iban a decir que está muy igual a los que he hecho siempre, entonces se me ocurrió que puedo hacer un video como un arréglate conmigo en el que les platico cosas que han estado pasando en mi vida mientras me maquillo y es como si fuéramos amigas y íbamos a salir y nos arreglamos juntas entonces espero que les guste el video y vamos a empezar a poner maquillaje en mi cara en la descripción van a estar todos los nombres de los productos porque se me olvida mencionar alguno que a cabo, como les digo, es algo muy fácil y no requiere tantas cosas según yo primero voy con el primer Professional de Benefit nada más en el centro de mi cara para que mis poros no sean tan grandes y mientras les voy platicando de los vlogs porque si vieron mis últimos videos de hace como 3 semanas les dije que estaba de viaje en Estados Unidos me fui a Chicago, 2 días a Washington y como 10 días a Nueva York no sé, yo estoy muy feliz y les dije que iba a hacer vlogs pero como que sobre la marcha se me fue haciendo un poco más complicado hice vlogs de Chicago y esos están en proceso de edición entonces espero en ese muy pronto yo creo que la siguiente semana pero ya a la hora que llegué a Nueva York era la parte que a mí más me tenía emocionada y en serio se las quería enseñar pero me fui dando cuenta de que se me complicaba más estar haciendo los vlogs ahí uno porque, o sea, en Nueva York todo se mueve muy rápido llegas a una esquina y ya tienes que estar cruzando a la otra porque hay un montón de gente y no te puedes parar en muchos lados y no sé entonces yo decía o disfruto el viaje y todo lo que yo quiero ver porque en serio Nueva York es una de mis ciudades favoritas o me la paso pensando en que tengo que hacer una toma aquí y que tengo que conseguir material para el vlog y enseñarles esto y que esta toma haya salido bien o repetirla entonces un día decidí y yo seguro lo vieron en Snapchat que mejor ya no iba a hacer los vlogs por lo mismo porque quería estar disfrutando aparte, ¿saben qué? viajar en familia es muy difícil bueno, a mí se me hace y más cuando desde que muchos días están todo el día juntos obviamente yo creo que todos hemos pasado por eso y más, otra cosa es que a mi familia no le gusta ay, me van a pensar escucharlo ahora, eh no le gusta salir en los videos o sea, ellos dicen está padre que tú enseñes cosas de tu vida pero nosotros no queremos enseñarlo a nosotros y es súper respetable entonces eso lo complicaba muchísimo más porque, o sea, si vio a mis vlogs de Cancún pues ahí mis amigos salían y aportaban al vlog y bla 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 pero pues en la familia es muy diferente por cierto estoy usando la base Infallible Bromac de L'Oreal en color 105 entonces hice vlogs como dos días vi que no estaba funcionando y les dije en Snapchat todos me dijeron que estaba muy bien que mejor disfrutara de mis vacaciones y la verdad estoy muy agradecida de que lo hayan comprendido ¿comprendido? ¿se dice? sí, comprendido porque así pude ver todo a mí, en serio yo amo Nueva York yo quiero vivir en Nueva York un día entonces y tal vez me van caminando por las calles así viendo para todos lados y estoy muy feliz tengo muchísimas fotos y en serio tengo tantas ganas de enseñarles todo obviamente les enseñé por Snap y prácticamente vivieron las vacaciones conmigo pero no los quiero bombardear en Instagram porque una no son fotos así súper instagramables y dos pues no puedo subir todas mis vacaciones no es un álbum entonces si tienen alguna idea de dónde les pueda como enseñar fotos o así déjenme en los comentarios también obviamente si quieren verlas no se las voy a enseñar a fuerzas ahora voy con mi corrector ahora voy con mi corrector Sidney de Maybelline en número 20 únicamente como en la parte interna así y después con el corrector Instant H1 de Maybelline en color light este lo voy a poner como para completar el triángulo con el que ilumino y ya que estamos hablando de mi amor por Nueva York en serio me encanta la ciudad porque siento que tiene un contraste muy interesante entre todos o sea puedes ver edificios clásicos en una parte como no sé la biblioteca pública o la catedral de San Patricio pero también obviamente edificios super modernos y los rascacielos y Times Square que es una de mis partes favoritas y no sé es uno de esos lugares en los que te sientes cómoda me decía mi mamá que me veía muy como muy suelta allá y es porque o sea sí me sentía como que pertenecía ahí no sé es muy raro van a decir que qué loca me digo y y me encanta andar en el metro y que hay todo hay demasiadas cosas que hacer y mucho por conocer entonces espero poder volver a ir de vacaciones muy pronto y también pues como les digo voy a vivir ahí un día ya que tengo todo el corrector puesto ahora voy a ir con este que es el Infilever Sculpt de L'Oreal que es contorno en crema y voy a como se dice contornear y broncear un poquito con este ahora les quiero platicar algo un poquito más delicado que no estaba segura de si tocar el tema o no porque no le vi el caso pero últimamente me está complicando más la vida entonces dije no pues mejor les digo no sé si se han fijado pero como es de marzo más o menos no he subido videos más largos de 15 minutos y ustedes ya me conocen que yo soy muy de subir videos largos aunque a veces no les gusten y pueden ir a checar este el apartado este donde están los videos y van a ver que duran no sé 11 13 minutos bla 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 hagan de cuenta que youtube tiene unas como tiene lineamientos ¿no? de derechos de autor y un montón de cosas que tienes que respetar si tienes un canal y si eres partner pero bueno son cosas más como políticas de youtube entonces tú la respetas tu canal queda con buena reputación no pasa nada tienes todos los derechos no las respetas te quitan estos derechos metiéndote strikes que no sé son como advertencias pero al tener strikes afecta la reputación de tu canal y te quitan derechos como son todos los live streams los videos largos que son videos de más de 15 minutos las cards que son las cositas que salen de aquí y muchas cosas así entonces yo tenía un video que muy probablemente lo vieron si me siguen desde hace tiempo que subí hace como un año de como alacen mi cabello porque subió que me atribuyeron muchísimo por eso no lo he vuelto a hacer y en ese video hablo de una plancha que es una plancha que a mí me encanta con la que me alacen el cabello y yo quería recomendárselas yo no sé qué pasó la verdad nunca entendí pero la marca de la plancha habló con youtube y me tiraron como no una demanda pero no sé cómo decírselos quejándose de ese video porque según esto yo faltaba al respeto con sus copyrights no sé qué nunca supe cómo pero yo nunca estuve hablando ni mal del producto ni estaba diciendo que yo creé el producto ni nada entonces yo metí como una contrademanda y no me la aceptaron entonces desde marzo he tenido que estar con videos cortitos obviamente no puedo hacer live streams no puedo poner mis cards y es algo que afecta muchísimo porque por ejemplo el haul el maquillaje que subí el pasado por eso no pude hacer swatches por eso no pude hablar más de los productos porque era o les enseñaba todo en menos de 15 minutos o partí el video en dos que eso fue lo que hice con el Q&A de la universidad y no funciona nada bien porque no todas las personas ven la parte 2 obviamente entonces sí estoy muy estresada y esto es el strike dura 6 meses lo voy a seguir hasta septiembre y de verdad me dio mucho coraje que haya sido para algo que de lo que yo no tuve la culpa si estaba hablando bien de la marca y estaba recomendando su producto pero pues yo no sé bien cómo funcionan esas cosas a lo mejor es porque no estoy con una network y no puedo o sea no tengo apoyo adicional pero pues sí si se preguntan por qué los videos están cortitos ahí tienen la razón y me desespera porque no puedo hacer los videos como yo quiero o sea quiero hacer un Q&A de Snapchat pero un Q&A de 15 minutos ¿qué puedes decir en eso? ¿qué puedes decir en un Q&A normal de menos de 15 minutos? en un haul o sea les voy a hacer un haul de ropa que es el siguiente video y van a ver que va a ser un formato súper diferente por lo mismo de los 15 minutos entonces sí creo que ya hablé mucho de esto pero sentía que les debía una explicación fijé todo lo líquido que ya traía con el Stay Matte Powder de Rimmel en 006 Warm Beige y el contorno con poquitito Huda de Benefit pero no se los enseñé porque está algo muy aburrido entonces vamos a pasar al blush hoy voy a usar este que volvió a ser mi favorito es el Pure Color Blush de Stay Lauder en color Electric Pink y últimamente me gusta usar mucho blush no sé si sea lo correcto pero siento que ahorita que es como ya casi verano mi cara se ve más viva si le pongo más blush otro tema que quería tocar y también es como una disculpa y probablemente una explicación es que yo les dije que iba a hacer videos miércoles sábados miércoles sábados y siento que he sido un poco inconsistente en ese tema que los he estado subiendo no sé martes y jueves lunes y viernes y no sé días muy como muy separados o muy juntos tratando de subir mis dos videos a la semana y no es como que lo quiera justificar pero pues desde que salí en la escuela ha sido como salí salí en clases pregrabé videos una semana me fui de viaje por tres semanas casi regresé y pues ya estamos aquí y mañana de hecho me vuelvo a ir de viaje a Vallarta porque fue cumpleaños de una de mis mejores amigas que vive allá entonces vamos a ir a festejar y eso me tiene muy emocionada porque hace mucho que no voy a la playa pero otra vez aquí estoy pregrabando videos y como que últimamente le he estado escapando mucho al estrés como que la escuela me dejó muy traumada con fueron seis no, bueno fue un año sin parar de fechas en las que tenía que hacer entrega entonces que ahorita es como que me estoy relevando revelando de que ok pues puedo hacer esto pero no tengo una fecha límite lo termino tal día ¿no? entonces si quiero que esto sea como un escape yo sé que tengo la responsabilidad con ustedes de subir los videos cuando les digo y de verdad por eso les digo que me perdonen pero también yo veo esto como un hobby o sea es como mi versión en el momento en el que lo empiece a ver como una tarea ahí es cuando pues ya no va a tener caso que lo haga ¿no? porque ya no lo voy a estar disfrutando entonces es lo que quiero hacer subirles videos que yo disfrute que sé que van a disfrutar ustedes sin que me vean estresada ni subirles videos por nada más cumplir con los dos videos a la semana porque eso pues tampoco está padre y obviamente ustedes se dan cuenta cuando un video está hecho con ganas y cuando nada más está hecho y ahí se va entonces sí esa es otra cosa de las que he traído en mi cabeza y ahora hablando del iluminador es esta sombra de Stila en color Kitten que en serio me encanta para iluminar mi cara vamos ahora sí a pasar a los ojos que es la parte que es más diferente a cosas que he hecho porque la base como pueden ver fue la misma y que los ojos son los que más me han preguntado entonces voy a empezar con este que es el Jumbo Eye Pencil de NYX en color yogurt y es como sombra en crema entonces la voy a poner sobre todo mi cuerpo de móvil y después la voy a difuminar mientras hago esto les voy a contar algo así ahora sí algo más emocionante y ya no como un tema tan dramático que es que últimamente me llegó la motivación de como volverme más saludable porque ustedes saben que a mí me encanta comer y más si me tienen en Snapchat han de ver que no como nada bien o sea me gustan los dulces amo el azúcar yo creo que el azúcar es una de mis cosas favoritas en la vida y pues me encanta la pasta me encanta el pan y llegó un punto en el que obviamente se abusa de él y no es como que diga o sea me siento súper no sé qué porque pues no pero yo sentía en mis niveles de energía y en como como sientes tu cuerpo tú sabes cuando algo no está bien yo me sentía muy inflamada siempre que no estaba que todo eso era gracias a la comida entonces regresando de de Nueva York dije voy a hacer algo al respecto tengo que cambiar bla 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 y la muchacha que me hace la depilación definitiva que les voy a dejar en la descripción también es nutrióloga entonces fui con ella llevo una semana esta es mi segunda semana y me dio un control alimenticio no le quiero llamar dieta porque pues las dietas son como más intensas ¿verdad? aquí nada más es aprender a comer y ya pues me dio mi control por una semana para comer obviamente muchísimas más frutas más verduras que es algo que yo no consumía tanto y les juro que me he estado sintiendo muchísimo mejor o sea antes no había día en el que no me sentía inflamada en la noche que dijera ¿por qué comí esto? no sé qué y ahora no pasa nada de eso obviamente una de mis metas para que les digo que no si fue bajar un poquito de peso porque yo sé que no estoy en la mejor forma en la que podría estar porque estaba en la mejor forma la verdad entonces este pues ahí voy más o menos como les digo llevo una semana pero estoy muy motivada y les quedo a platicar esto porque pues yo siento que entre nosotros nos podemos motivar mutuamente y para que no sé vayamos como viendo nuestros logros juntos y todo eso también si no ven cosas tan ricas en mi snapchat probablemente sea por eso pero no estoy sufriendo tanto o sea sí ratos en los que digo ay qué hambre hace ¿no? o que quiero comerme un pastel o así pero mi fuerza de voluntad va bien ¿no?